Estas son las primeras planas del día de hoy, sábado 14 de diciembre. Zona Franca, llegarán más elementos de la Guardia Nacional a Guanajuato. El AM, aseguran que se aplicará la ley a responsable de ataque de ácido a saxofonista oaxaqueña. El Sol de Irapuato, vienen refuerzos de la Guardia Nacional. El Sol de Salamanca, vienen refuerzos de la Guardia Nacional. El Sol de León, reforzarán estrategia para seguridad, Diego. El Heraldo de León, o el Laosuj, en Teatro del Bicentenario. El Correo, acaparan sanciones, camiones de Irapuato. Milenio León, asesinan a otros cuatro policías de Villagrán, liberaron al juez.